Buenos días, compañeros integrantes de la UOMU, muchas gracias por atender la invitación. Bienvenidos a esta publicidad o sesión ordinaria, la que se realiza en las cocinas que ocupan la manufactura de virtualización de parche de vientos, ubicada en la calle Calanzara Rosa, 4.6.6.7, por lo que prendo las 10 horas por 9 minutos del día viernes y la que se realiza en las 10 horas por 10 minutos del día viernes. Número 4, regidor Zahmado Rodríguez Garza. Número 5, regidora Ana Priscila González García. Número 6, regidor Zahmado Rodríguez Garza. Número 6, regidor Zahmado Rodríguez Garza. Número 7, regidor Rocío Acosta Cervantes. Número 8, regidor Manuel Nájera Martínez. Número 10, en su representación. Número 9, maestra Cecilia Isabel Cabuna, provincia de León, secretaria general. Número 10, licenciado César Gerardo Esquives Garza. Presente. 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 Se les hizo llegar la propuesta del orden del día, aquí como se encontraba en un principio, la lista de asistencia y declaración del quórum en el número 1, número 2, lectura y aprobación del orden del día, número 3, lectura y su caso aprobación del acta de la onceava sesión de la cumul donalá 2124, número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Constitución Municipal, número 5, presentación de nuevas solicitudes de estructuración, número 6, presentación de solicitudes de regularización, 6.1, crédito interurbano Galeana 49, 6.2, parcelas 172 Z1B3-5 de Leguido, Coyula, número 6.3, Santa Rita de Coyula, como punto número 7, dictámenes de acreditación de propiedad, como número 8, presentación de los estudios de análisis de resolución de los sentimientos humanos, número 8.1, la gigantera 2 y número 8.2, el jazmín 3, como punto número 9, asuntos varios, número 10, clausura 6, la propuesta de la comunicación del orden del día. Si año se aprobarse, les solicito a los compañeros los que estén por la iniciativa, los manifiesten de manera económica, levantando aletaan. Bueno, gracias. Como se me indica, aprobado en el número 3, referente al tercer punto de la lectura, es en su caso la aprobación del acta de la 12a sesión de la común con ala 21.24 del día 31 de julio del 2023. Para antes de la comisión, una observación, creo que sería evaluarlo y poner que usted la desahoga en cargo de presidente, porque nosotros sí lo conocemos, nosotros con integrantes de la comisión conocemos que usted desahoga, pero el acta no se señala, sí se señalan los demás regidores e incluso los suplentes, pero usted dentro de esta asistencia no se señala, es nada más acotarlo, aprobarse en un general con esa consideración. Gracias. ...para su previsión por el desempeño de la nación que se apruebe su contenido en la cual se refiere de su voluntad, y su objetivo es el objetivo de su voluntad, con las observaciones vertidas por el excesado de los formenios. ¿Cómo que se ahora me ponen? ¿No quieren ir a hablar? El punto número 4, como se me indica, el cuarto punto del orden del día es referente a la lectura de la correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Municipal de la Nación al juicio de amparo 227-2022-5 y el juicio de amparo indirecto 845-2022. Mediante escritos presentados el día 2 de febrero del año 2023 y 18 de abril del año 2022, él puso un judicial del juzgado de inscritos y recibidos por el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Tornalá, Calico, el día 9 de febrero del 2023 y 20 de abril del 2022, en el que solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las entidades y los actos que precisan cada uno de los jefosos ante los juzgados de la justicia. El punto número 4, como se me indica, el juicio de amparo y protección de la justicia. El punto número 4, como se me indica, el juicio de amparo y protección de la justicia. El punto número 4, como se me indica, el juicio de amparo y protección de la justicia. El punto número 4, como se me indica, el juicio de amparo y protección de la justicia. El juicio de amparo y protección de la justicia. de 2022, promovido por Israel Núñez Ramírez, en su garante de la asociación de bienes de Agustín Núñez Flores y Petra Ramírez García, por los posivos expuestos en los considerados séptimo de la presente sentencia, emitida por el Deputado Primero de Distrito en materia administrativa, civil y de entrada por el Estado de Jalisco, resolviendo lo siguiente. Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Israel Núñez Ramírez. Es un garante de albacea de la asociación de bienes de Agustín Núñez Flores y Petra Ramírez García, por los motivos expuestos en el considerado séptimo de la presente sentencia. En resolución se remite a esta común para su conocimiento y efectos convocentes, solicitando al secretario técnico de continuidad al orden del día. Como quinto punto del orden del día y que se lo indica, es referente a la presentación de siete nuevas solicitudes de titulación. Se somete a aprobación de los integrantes de esta comisión, la relación de siete nuevas solicitudes para iniciar el proceso de sustanciación del proceso de titulación. Dado que cumple con los requisitos de ley y aprobación a la presentación, la presentación de la presentación. Bueno, incluso las solicitudes no las tenemos, tenemos el seis, que los ponen como solicitudes de regularización galiana, parcela y santarita. No, no, de titulación. Como se me indica, para el desabudo del punto sexto del orden del día de referente a la presentación de solicitudes de regularización del periodo interurbano Galeana 49, ubicado en la cadena municipal y los asentamientos humanos denominados Fácila 172-Z1-B3 del índice de Cuyula, Santa Rita, Cuyula, para ver su aprobación y su decisión del procedimiento de regularización. En consecuencia, les pregunto si es de aprobarse las solicitudes de los asentamientos Galeana número 49, parcela 172-Z1-B3 del índice de Cuyula, Santa Rita, Cuyula, en los términos del artículo 11-19 de la ley, dando pasos de estudio y opinión en los elementos técnicos, económicos y sociales, y en su caso, a la comunicación del inicio del procedimiento, e instruir al secretario técnico que realice los actos y las cuestiones necesarias, por lo que votación económica levantando la mano, les pregunto si es de aprobarse. La solicitud de la solicitud de la sindicatura. En el 6.2 y en el 6.3 no tenemos la opinión técnica de planeación. Ambas, estamos viendo que tienen calles de por medio, no tenemos la curiosidad de cuanto a lo que tendríamos que dejarles, que viene siendo la parcela y el de Santa Rita. Ambos dos, sus proyectos nos originan algunas vías de comunicación. Solicitar al secretario técnico, por favor, pida, para que requiera a los solicitantes, sí dejen la benedad correspondiente a los planes presenciales. Con eso, y a favor de los presenciales. Bien, es solamente las solicitudes de asentamientos. Igual ya hacemos las observaciones y las solicitas. Sin embargo, es una solicitud de la OCCC. Entonces, nuevamente se pone a su ordenación, es decir, aprobarse de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con la orden del día. Como su último punto del orden del día, es referente a la presentación de 69 dictámenes de acreditación de propiedad. Se somete a su solicitación de los integrantes de esta comisión 69 dictámenes de acreditación de propiedad para su aprobación y firma de documentos e instrucción para su publicación de los estrados y macetas municipales. Por acuerdo, de acuerdo al artículo 38 de la ley de fundación económica, les solicito si es de aprobarse lo que es de la presentación. Ahora, antes nada más que preguntar si en el número 8 donde dice la novia previa de la Huerta y diversa, no es el que está en la extracción. ¿Cuál es el número 8? ¿El número 8? ¿El número 8? ¿El número 8? ¿El número 8? El número 8 es presentación de los estudios en el... No, no, en la lista de los dictámenes. Es que la lista de los dictámenes, hay un predio que se llama, perdón, hay un predio que se llama el Aguatán, el cual hizo la restricción, el cítrico, de ciertas manzanas, que ya resolvió unas manzanas excepto una manzana 1, la que daba los paredes de piedra, todo lo que se ha sentado dentro de la piedra. El de la Noria, el predio del Aguatán, es otro predio, es el que está del lado derecho del Aguatán. O sea, las dos franjas señaladas, si me permite, los dos predios que se alían, las dos polígonos o partes manzanas del polígono que estaba regularizado, que se fue señalado, permanece aquí. Ese predio de la Noria se dividió en varios predios, al momento de registrarse, el registro público no lo hizo de esa manera. Si yo mando un título nada más con el predio de mochimamiento de la Noria, no me lo registra porque no está el asiento registral que ellos tienen de esa manera. Por eso es que se les anota, predio la Noria y diversos, o predio sin nombre, o predio la sabida 1, la sabida 2. Son polígonos. Ajá, son polígonos dentro de la Noria, pero es un perfeccionamiento distinto. ¿Alguna duda? Seguimos en el 7, en la aprobación, si es de aprobación, le solicito de verdad, ¿no? ¿Aprobamos con el 5 de orden del día? Como me indica, en el octavo punto del orden del día es el correspondiente a la prescripción de estudios, análisis y resolución de 8.1, la gigantera 2, 8.2, el jazmín 3, y 8.5. Se somete a los estudiantes de esta comisión la presentación y aprobación del estudio, análisis y resolución de los predios antes y listados, para solicitar al proveedor del dictamen de procedencia en los términos del artículo 20 de la ley, dando así continuidad al trámite de regularización y disculación, aprobación económica, levantando la mano, de sobre la eficiencia de aprobación. Aprobar. Punto 9. El orden del día es referente a los asuntos varios, por los que le solicito a usted, pregunte a los asistentes si tienen algún asunto o admisión. Queda abierta el orden del día, primero el licitado de cubrir. Adelante, Marta. Ya nada más tengo una duda, en el 8.1 de la que entera 2 estábamos viendo el caerio, y hay una calle, ¿qué va a pasar con el centro de la ciudad? ¿Es el plato para estudio? Seguíamos, seguíamos, seguíamos en la intención de que hasta que físicamente abriera los accesos, y vamos a darle respuesta, lo tiene contemplado en el proyecto, más sin embargo, en principio no lo ha hecho. Pero sí ya van a haber accesos, o sea, no van a cerrar toda la… Bueno, eso dice México. Pero el futuro, no, 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 no. Pues si es de aprobarse la consideración, lo retiramos hasta que no hagan el trazo de la realidad porque ya constantemente el Oeste ha estado atendiendo. Los unirnos por abajo se incluyó al estado con la voluntad de la solicitud. En el caso de lo que abrimos aquí, con lo de los distritos y hemos estado haciendo los recorridos, algunos están cumpliendo con las disposiciones para que camine su trámite y aquí no vemos que tiene la voluntad de hacer el uso. Entonces si quieren lo retiramos hasta que le den soluciones de subsan. Si es de aprobarse, lo manifiesto en la comunidad de política. Acordamos que no quieran platicar. ¿Qué es? Adelante. Se me tiraron un poco a la gente. Muchas gracias, Presidenta. Miren, tenemos un asunto, Ari, por parte del sindicato, mandarles un saludo, se usó con una reunión de la ciudad de Guadalajara. No pudo pedir que tenemos un oficio generado por la sindicatura con el número 1262, donde le pedimos por medio del profesor, que es el jefe de la organización, suma al pleno para que se retire en el estudio del predio acústico denominado Coritas del Cardenal. Nosificando, fundando y motivando, la exposición que nos hace, lo que es muy técnica, la exposición que nos hace, lo que es muy técnica, la exposición que nos hace, lo que es muy importante. Gracias. Gracias. Luego, ellos mismos se encargarán de verificar si cumplieron con las solicitaciones de ley y ellos nos desnotificarán a nosotros cuál es la procedencia. Si no es procedente, pues lo someteremos aquí, daremos conocimiento y entonces sí le daremos también cuenta de lo que se demanda el síndrome. Ya tuvimos la comunicación con ellos, ellos también quedaron de dar una respuesta para poder en conjunto darle solución a su nombre. Estamos atendiendo. Muchas gracias, Presidenta. Nada más para agregar, si me permite, por indicaciones de la sindicatura y por esas observaciones que mencionan el licenciado Arroyo, nosotros vimos por concluido el trámite de apertura de puertas catastrales en Catastro, le hicimos girar al lector de Catastro la relación de la solicitud anterior, en tanto no reúna las condiciones necesarias del fraccionamiento, si es que se requiere para que pueda ser autorizado. y en algún tiempo los detenidos fueron excepcionales o no tenían una respuesta más formativa. Sí, con el oficio JP639, ¿verdad? Sí. Entonces, con el de sí, solo se hizo ayudar con su muchacho. Sí, se está atendiendo el oficio. Gracias. Bien, ¿alguno otro punto que quieras? ¿Continuamos con el orden del día? Como punto número 10, para cumplir a... Para dar cumplimiento, asunto décimo y último asunto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Con lo anterior damos por confirmada la presencia de sesión ordinaria de comisión, siendo las 10 horas o 30 minutos del día miércoles 30 de agosto del año 2023. Es cuarto. Muchas gracias, compañeros. Gracias.